Vamos a tener novedades enseguida, Jenny, de esto que está pasando ahora mismo. Los descontratados de Itaipú que siguen movilizados esta mañana haciendo una manifestación a lo largo de la avenida Mariscal López y ahora nos están avisando ya de algunos incidentes. Exactamente. Aparentemente fueron reprimidos por miembros de la Policía Nacional. Ellos habían llegado hasta la embajada del Brasil precisamente para hacer constar en una nota también estas denuncias que vienen haciendo hace más de una semana. De hecho, ya el Ministerio Público de Ciudad del Este los había incluso procesado a varios de ellos por manifestación pacífica en este caso. Así se daba esta movilización esta mañana hasta que en un momento dado, según la denuncia que realizan los descontratados de Itaipú, comenzaron a darse escaramuzas con la policía. Recibieron ellos gas lacrimógeno por parte de los policías, reitero esto, según la denuncia que están haciendo. Esto en medio de las declaraciones que daba hace un rato nada más el Presidente de la República, de que sentía mucho la cantidad de personas brillantes que ingresaron, pero decía el Presidente, dentro de los que no ingresaron también hay jóvenes muy capaces. Y que el proceso no se dio de manera regular, es lo que ratificaba el Presidente de la República. La pregunta que se hace es por qué no revisan caso por caso, como así lo están solicitando. Lo que dicen los desvinculados es que ellos no están exigiendo que sean reincorporados inmediatamente. Ellos tienen como comprobar sobre todo este proceso que se llevó a cabo para quedar como seleccionados dentro de la Itaipú binacional. Bajo la lluvia estaban, fíjate Sara, esto ocurría hace algunos minutos nada más, y fueron reprimidos con gases lacrimógenos ahí a una cuadra antes de Murbillaruga prácticamente, antes de llegar a la embajada americana. Sí, antes de la embajada. Decían ellos marchando hacia la Cámara de Diputados primeramente, después se movilizaron ya hacia la Embajada de Brasil y siguieron camino intentando llegar hacia Murbillaruga. Quedaron unas cuadras antes. Y estas son las imágenes que nos comparten del momento en que se da ese enfrentamiento con la policía. Ya no estamos entendiendo por qué. Aparentemente ellos querrían, habrían querido avanzar más, y allí fue donde se dio la fricción que finalmente terminó con esto. Un tanque, incluso un carro hidrante de la policía acompañaba esta movilización. Y decíamos, Jenny, también, por lo que dijo el presidente de esta mañana, se ve difícil una revisión caso por caso. Exactamente. Compartimos parte de lo que decía el presidente Santiago Peña minutos antes de esta represión que se dio ahí sobre Maíz Calotas. Los procesos de selección en Itaipú típicamente llevan 180 días. Este fue un proceso que se hizo en 90 días, la mitad de tiempo. Nosotros habíamos recibido varias denuncias que se habían modificado reglamentos, que se habían tomado decisiones que iban en contra de la justicia de los 17.000 postulantes que se habían presentado. Yo lamento muchísimo porque en los cerca de 170 o 180 ingresantes hay personas brillantes, hay personas muy pero muy dedicadas, personas que tienen testimonio de lucha, que se han preparado, que han trabajado. Pero también así hay dentro de aquellos que no pudieron ingresar también cientos, miles de historias de jóvenes que anhelan ser considerados y lo que piden es un proceso justo. Así que estamos trabajando para que esto se pueda subsanar lo más rápido posible. Vamos a tener un contacto ahora con Giovanni Melone. Él es uno de los descontratados. Estuvo en la movilización más temprano, Jenny. Y esta denuncia de que hubo una represión policial allí sobre la avenida Mariscal López. Giovanni, contanos qué fue lo que ocurrió. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Te saludo, Luis María Rivero. El compañero Giovanni está en mis puestas. Entonces, yo soy el vocero representante de las 185 personas vinculadas. Luis María, ¿podrías contarnos qué pasó? Hubo una represión. Ustedes fueron, recibieron gas lacrimógeno. ¿Qué fue lo que se dio allí? Nosotros estábamos manifestando, no de temprana hora, cumpliendo lo que es nuestra agenda. En una vía nos estábamos incidentando y es que la policía nos hace un cuello de botella de ambos lados y reprime a los pies, a los pies, a los pies, a los chocitas. Y son las policías especializadas, las que conocemos como Caco Azules, que pegaron a las mujeres y nos han tirado de gas lacrimógeno. Es una represión total. ¿Y cuál fue la causa? A la chica que fue insignia de esta lucha, a Mariela Gualbuena, a la que viene allá de uno en todo. El colegio fue golpeada y fue trasladada de un género a un centro de asistencia. ¿Por qué se dio esta reacción de la policía, Luis? ¿Qué fue lo que pasó? Y no entendemos, no entendemos. Nosotros estábamos aceptando de la conferencia. Y una vez que terminó eso, empezó la represión. Yo no quisiera ser responsable de acusarla a nadie, pero creo que va por ese camino ahora. Yo decía, ¿qué ha pasado? Yo le he responsabilizado directamente al presidente de la República y a Lea Gimé. Entonces se nota que ellos lo que están haciendo de esto. Y se nota muy bien que a consecuencia de esta conferencia, la prensa se caldearon los ánimos y la policía empezó a reprimir a los pies de sus ocho días. ¿Ustedes quisieron avanzar en algún momento? ¿O por qué reaccionó así la policía, Luis? Sí, no entendemos, no entendemos. Nosotros estábamos aceptando de acá. Nosotros no avanzamos en medio de la conferencia. Inclusive hay video, hay evidencia de nuestra marca. Es que nos hicieron que no podíamos avanzar y no, no, vamos acá. Y entonces vamos a hacer nuestra manifestación acá. Dentro de sus propias reglamentaciones. Y de igual forma fuimos reprimidos. Luis, vimos algunos de tus compañeros en el suelo. ¿Hay algún herido? ¿Están bien dentro de todas estas situaciones? Tres personas fueron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales que aún no sabemos porque fueron trasladadas de urgencia. No sabemos dónde están y no sabemos tampoco el estado en el que se encuentran. Mariela Balbuena, una de las más destacadas en este concurso, es una de las heridas, Luis. Ella es una de las heridas. Ella fue golpeada en la cabeza con un cachiporrapo. Bien. ¿Fue derivada dónde? ¿Al centro del trauma? Y no sabemos, no sabemos. Nosotros dijimos que es importante que fue trasladada. Que no sabemos dónde está y no sabemos cómo se encuentran. Luis, o sea que además de que ustedes recibieron gas lacrimógeno, fueron también golpeados con un cachiporra. Cachiporra, también tiraron gas lacrimógeno. Luis, ¿qué es lo que van a hacer a partir de ahora? Tenemos información de que están enviando incluso refuerzos. Sí, acabaron de dar refuerzos y una compañía fue apartada por eso. Eso es lo que golpearon a los compañeros. Nosotros ahora nos estamos reagrupando para ver qué acción. Yo quiero que quede claro que la manifestación de la marcha no está pacífica. Y nosotros en ningún momento tratamos de incidentar ni incurrir en actos vandálicos. Fue represión desde la policial sin ningún ejercicio. ¿Van a seguir movilizados, Luis? ¿Cómo? ¿Van a seguir con estas movilizaciones? Y ahora nos vamos a reagrupar y vamos a tomar las decisiones pertinentes. Vamos a estar informando a la prensa de cualquier decisión que se tome. Lo que yo quiero pedirle a la prensa, porque esto puede decir que la policía sigue actuando así, puede desembuscar el nuevo García Marcio Paraguay y cómo crear parte de acá. Personas jóvenes, preparadas, profesionales que pueden ser afectadas por esta goberna policial. ¿No hay un canal de diálogo con el gobierno, Luis? ¿No lograron conseguir eso? No, el presidente salió ilusivo por la ministra. Sí, efectivamente, es así, Jennifer. Los manifestantes, en este caso, los funcionarios de Taipú Binacional descontratados que ingresaron por concurso de oposición, vinieron a manifestarse en las inmediaciones de Burbizaloga. Hay tránsito bloqueado en estos momentos, desde Kubitschek hasta la Avenida General Santos, inclusive. Ellos hace un momento tuvieron un incidente en este lugar, en la zona de Mariscal López y Bernardino Caballero, puntualmente. Luis María, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Luis María Riveros. Yo soy abogado de profesión, tengo 29 años. Ingresé a este concurso con uno de los mejores puntajes. Este es el caso de todos mis compañeros. Y hoy estamos dolidos. Hoy la policía nos reprime al fiel estilo de tronita. Acá está la prueba. Hoy nos han arrojado tres de estas cosas, han golpeado a tres de nuestras compañeras. Nuestra compañera, insignia de la lucha, la compañera María de la Buena, fue trasladada a un centro asistencial porque fue golpeada en la cabeza con una cachiporra, producto de la excitación de la policía especializada, lo que le conocemos como casco azul. Estamos dolidos, estamos dolidos. Yo personalmente le hago responsable al presidente de la República y a la señora Lea Jiménez. Y hoy esto desemboca en un nuevo parso paraguayo. Porque nosotros estábamos cumpliendo con lo que pactamos con la policía. Estamos en una vía. Esto es comunicado al comisario. Nosotros salimos de Itaipú, pasamos a la embajada brasileña a dejar una nota de apoyo y luego marchamos. La intención nuestra era irnos a Tamuro y Vicharoba. Nos bloquean todos los accesos para que ninguna persona pase, ninguna persona extraña pase por su vehículo y para que esto no sea visto. Y luego nos conformen, nos reprimen, nos golpean y hoy día nos están haciendo retroceder con la amenaza. Y quiero que quede claro, yo me hago responsable de esto. De hecho, esto sienta un precedente nefasto, gravísimo para la democracia del Paraguay. Ahora, ¿cómo toman? ¿Qué van a hacer ahora, luego de que Santiago Peña ya dijo que se va a llamar a un nuevo concurso de oposición? Yo puedo aclarar que el presidente no tiene idea de lo que acaba de decir. El presidente no conoce el reglamento. El presidente no sabe lo que está pasando. El presidente garantiza algo que por reglamento interno de la Itaipú no se puede hacer. Y todo esto, yo creo que es porque le están metiendo idea en la cabeza. Y es la señora Lea Jiménez. Hoy vimos la entrevista, cómo le estaba hablando de lo de Dios. El presidente llegó ayer el viaje y se le vendió un discurso del cual él no tenía idea. ¿Qué van a hacer ahora? Estamos viendo ahora. Ahora vamos a arreglar los panos. Estamos retrocediendo por la represión policial vamos a arreglar los panos frente a la entidad y de ahí vamos a tomar las medidas de acción posteriores a esta. ¿Esto se mantiene en vigilia permanente? El día de hoy, por lo que ha hecho la policía, vamos a mantenernos en vigilia presente frente a la Itaipú y Nacional y de ahí vamos a trazar una nueva ruta. Porque esto marca un antes y un después para nuestra lucha. Bueno, ¿se mantiene entonces su postura usted? Nos mantenemos porque el derecho que hemos ganado nadie nos puede sacar. Estamos en un estado de justicia, en un estado de derecho y eso no se resuelve con represión policial. Eso se resuelve con diálogo, como venimos pidiendo desde el día uno que el presidente nos reciba y no nos reprima. Esta es la prueba. Esta es la prueba de que hubo represión. Esta es la prueba de que hoy día nos quieren callar con represión policial. Hay un ambiente que se vive en estos momentos sobre Mariscal López y mediaciones de la calle Bernardino Caballero. Recordemos que está bloqueado todo el tránsito sobre Mariscal López desde General Santos saliendo de Asunción hasta la avenida Kubitschek, inclusive con un fuerte dispositivo de seguridad. Los manifestantes que ingresaron por concurso de oposición a Itaipú están manifestándose y también ellos mantienen esta postura, se van a mantener en vigilia permanente, se vuelven a reunir frente al edificio de Itaipú Binacional y luego van a ver qué decisión van a asumir en torno a próximas acciones en base a lo que declaraba el presidente de la República que se va a volver a llamar a un concurso de oposición para ingresar a la institución.